Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre el trabajo que continúa realizando las fuerzas militares y de policía tras el deslizamiento de tierra en Rosascauca, la incautación de un importante arsenal en Nariño por parte de la Policía Nacional y más acciones de la fuerza pública en beneficio de nuestro país. Sin descanso, las fuerzas militares trabajan en la emergencia presentada en Rosascauca hace dos semanas. La Fuerza Aérea Colombiana ha transportado aproximadamente 120 personas a zonas aledañas y 700 kilos de ayudas humanitarias entregados a los albergues, mientras que el Pelotón de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional se ha encargado de las labores de remoción y evacuación. La Policía Nacional logró la mayor incautación de armamento de los últimos años en el sur del país en la vía que de Pasto conduce al corregimiento de Mojarras. 33 fusiles, una ametralladora M60, 185 proveedores, 3 pistolas, 7 armas convencionales hacen parte de este arsenal al parecer perteneciente a las disidencias de las FARC. En la isla Aguja, en Santa Marta, la Armada de Colombia ayudó a 24 personas que quedaron a la deriva, al parecer, por fallas en la embarcación de nombre Bucaru. Los pasajeros fueron llevados a Muelles Seguros. Hasta aquí Acciones para la Paz. Nos vemos en ocho días. Feliz semana.